El Real Madrid, 15º, 2 puntos de descenso, se enfrenta al Villarreal, 7º a 2 puntos de la Liga de Campeones. Era en el Madrigal. Un Real Madrid que ya... ...está esperando el sorteo en la Liga de Campeones, y sobre todo la visita del FC Barcelona, pero que... ...se enfrentaba a un rival complicado, sobre todo en el Madrigal. Ahí vemos el... ...primer tanto del partido. El error de la defensa. Blanca... ...lo aprovechaba Víctor. Se ha metido a un gol más así, en la presente Liga. Ahí estaba McManaman para Casillas, este que no puede despejar el balón. Y al tanto de Víctor para colocar el 1-0 minuto, 31, su cuarto gol de la Liga. El empate iba a llegar a los 18 minutos de la segunda parte. Ahí estaba el balón de Bravo. Y el penalti sobre Morientes. Que decretaba el árbitro del encuentro. Con relación repetida. Con Morientes es desequilibrado. Y Figo que no falla la pena máxima para lograr su segundo gol de la temporada. El segundo también desde el punto de penalti. Era el empate a uno. Pero dos minutos más tarde, de nuevo el balón de Palermo para Víctor. Víctor que se revuelve, combina a Calleja solo por la izquierda. Y este coloca el balón lejos del alcance de Iker Casillas y colocaba el 2-1. Un error defensivo por la derecha del Real Madrid. Que aprovechaba Calleja para anotar su primer gol de la temporada. La alegría del propio Calleja con Víctor. Que bien había visto la entrada del goleador en la noche del sábado. Y el empate que va a llegar a falta de 7 minutos. Ahí estaba al tanto de Munitis completamente solo. La falta que la votaba Raúl. Tocaba Elguera. Ahí está Iván Elguera. Y el remate a placer de Munitis. Su segundo gol de la temporada para colocar empate a dos. Ya falta de dos minutos. Balón para Solari. Que gana ahí en el fondo. Centra y el remate en el primer palo de cabeza de Raúl. Que anotaba el 2-3 y daba tres puntos importantes. Para mantenerse vivo en la liga. Al Real Madrid y afrontar con otro talante. El partido del Bernabéu el próximo domingo.